Antes de comenzar este vídeo quería decirte que en Pug Mobile estar haciendo una campaña con Arkane que es una real pasada ¿Que que es Arkane? Arkane es la nueva serie que está ahora mismo en Boom en Netflix y es una pasada Que es de League of Legends y no te lo puedes perder También te digo que en Pug Mobile hay un montón de eventos nuevos desde el 16 de noviembre Y estamos disfrutando de sus nuevos mapas y sus nuevos modos de juego como por ejemplo el de Jinx que es una maravilla Dicho todo esto fijaros ahí que personajes podemos jugar con un montón de personajes de League of Legends Y podemos hacer bastantes cosas nuevas en Pug Mobile Así que si no te lo quieres perder descargate el juego que lo tendrás en la descripción Y disfruta de este pedazo de modo de juego nuevo que han añadido este mes Dicho todo esto también decirte que vamos a ver aquí a continuación un evento que hubo fuera de línea Pero también fue de Pug Mobile en Arkane y fue en Chile Fue una espectacularidad Así que si quieres saber más no te lo pierdas y métete en sus redes sociales porque tienen un montón de cosas Dicho esto descargate el juego que tienes en la descripción Y espero que te encante Ahora si vamos con el vídeo Si señor ¿Qué dices? Hoy estamos encerrados en un calabozo loco Estamos encerrados en un calabozo Víctor Otra vez Pues tío porque siempre nos encierran A ver tranquilo Víctor Será porque hacemos cosas malas Lo que pasa es que no salen en los vídeos las cosas malas Solo salimos de aquí y escapamos Bueno, abre aquí la palanquita Ahí estamos Ya está Así hemos escapado Vale, ten cuidado, ten cuidado, ten cuidado Que hay lava en el suelo, eh Vale, vale, vale ¡Cuidado, amigo! ¡Aaah! Pues sí, que hay lava en el suelo, sí ¿Qué dices? Que tenemos que escapar de aquí Que el castillo se va a caer Porque hay un dragón gigante atacándolo ¿Qué dices? Me encantan los dragones Por fin, por fin podría conocer un dragón ¡No, loco, loco, loco! Cuidado, cuidado Estás loquísimo Vale, vale Una llave, una llave La cojo ¡Ay, agárrala! ¡Una espada! ¡Pero pesa demasiado! No puedo agarrar la espada No puedo pillar ¿Has agarrado la llave, no? ¿Cómo me llevo la llave? Sí, 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 la tengo Venga, vale A ver, ¿por dónde hay que ir ahora? No sé No sé ¡Ah, por aquí! Vale, vale, vale Un pequeño parkour ¡Hola, hola, ¿qué dices, loco? ¡Hola, que se hunde! ¡Hola, que se hunde! Eso porque ha sido mucho al gimnasio ¡Ah, se muero! Mira, el objetivo es no volver a morir ¡Vamos! Vale, bien, Vitor Bien, bien, bien ¡Ostras! ¡Estoy mamadísimo! Dios, estás mamado, la verdad ¡Adiós, pringao! ¡Hola! ¿En serio? ¡Uy, buenísimo, chaval! ¡Me da ayuda, te da ayuda! ¡Adiós, rojo! ¡Adiós, rojo! ¡Adiós, tu prima la coca! ¡No, no, 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 no! ¡Adiós, pringao! ¡Pero, qué asco! ¿Qué tonto, chaval? ¿Qué quería pasar? ¡Muy loco! ¡Salto, salto! ¡Ay, estás bien, brachal! ¡Vale, por aquí, por aquí, por aquí! ¡Vamos a escapar de aquí! ¡Arriba! ¡Y! ¡Hay que escapar del castillo! ¡Eh, qué dice este! ¡Ten cuidado con los pinchos! ¡Me cago en la leche! ¡A ver, quita! ¡No me digas, a ver! ¡Sí, no me digas! ¡Si caes en los pinchos justamente cuando lo dice él! ¡Tonto! ¡Lo he aprendido! ¡Vale! ¡Que caiga! ¡Pum! ¡Vamos! ¡Ahí está, pasa! ¡Pasa, loco! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Cuidado, Vitor! ¡Pasa! ¡Pasa, Pasa, Pasa! ¡Pasa, Pasa, Pasa! ¡Ahí está! ¡Eh, un caballero! ¡Juntre! ¡Eh, cuidado! ¡Cuidado! ¿Qué es? ¡Anda! ¡Te vas por saco! ¡Vámonos, vámonos, vámonos! ¡Fuera, Rius! ¡Nos piramos! ¡Sube, sube, 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 sube! ¡Vamos! Estamos subiendo a la torre de Rapunzel ¡La torre de Rapunzel! Vale, está arriba el 2 ¡Uy! ¡Mira, Rapunzel! ¡Hola! ¡Una llama secreta para el cofre, para el cofre! ¡Mira! ¡No, no, no se me ha comido! Estoy aquí Pero no abras este cofre ¡No lo abras otra vez, Tom! Me he equivocado, he metido la llave sin querer ¡Abre este de aquí! Vale, vale, aquí está la llave, seguro ¡Puedo! ¡Ah, eso no era! ¡No me digas! ¡No me da cuenta! Este sí Vale, por fin, chaval ¡No! ¡Es un pollo! ¡Pesadilla! ¡Me he convertido en Rius! ¡No, por favor! ¡Papá! ¡Papá! ¡Quiero volver a mi forma original! Este es, este es, este es ¡Vamos, vamos, vamos, Víctor! ¡Esta puerta es bien! ¡Vale! ¡Venga, vamos! Vale, hay una trampa ahí, eh Tengo cuidado ¡Ay, hay que saltar el cable! ¡A ver, vamos! ¡Ah, exacto! ¡Para arriba, para arriba! ¡Muy el mejor jugador de escapa del castillo, chaval! ¡Salto, lo salto! ¡Pasando primero! ¡Eso es muy bien! ¡No vale que me dejes ir primero porque siempre muero! ¡Oh, por fin! ¡Te has curado! ¡Te has curado! ¡Qué suerte! ¡Qué suerte! ¡Qué manera más drástica de curarse, la verdad! Sí, sí, cayendo tiene el pipi verde, qué asco Normal es el único que me cura ¡Ay! ¡Salta encima del caballero! ¡No, no, vale, vale, vale! ¡Qué buena, Rius! Es que es el mejor jugador, que es el mejor jugador, que es el mejor jugador ¡Sube, sube, sube! ¡Hala! Se ha bajado hasta el puente, chaval Vale, hay que saltar el puente Es un puente a prueba de timbas Aquí como... ¡Venga, timbas! ¡Ostas! ¡Ostas! ¡Chabol! ¡Chabol! Vale, buena, Rius, buena! Y encima de esto también ¡Salta! ¡Curre! 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 ¡Cabaste! ¡Cabaste! ¡Hay otro aquí! Tienen un hacha espectacular ¡Buah! Y le ponemos a matar saltando en la cabeza, eh Ya ves Es que menuda armadura de pacotilla Vale, ten cuidado con las... Con las estas de aquí Sí, sí, tranquilo Soy un pro Bueno A ver Y ahora Arriba El último que llegue es un huevo podrido, Rius ¡Estamos a punto de escapar, Víctor! Estamos subiendo Deberíamos de bajar, ¿no? No, hombre Hay que subir para escapar Vale, vale, vale Confío en ti, Víctor Porque si no ¿Cómo vamos a escapar por la mamorra? Vale, vamos, Víctor Cuidado Ah, que ha roto ahí algo ¡Vuelvo, vuelvo! ¡Subimos! Lo he rompido Lo he rompido Lo he rompido Vale, ten cuidado Esto está lleno de trampas, eh Nah, imposible ¡Vamos! ¡Vamos! Pero no pienso pillar No pienso pisar esa cuerda, ¿sabes? ¡Vamos! No pienso pisar esa cuerda ¡Vamos! Ahí, Rius Perfecto Hay un preñado Ahora sí Le he pillado un chiquillo ¡Hala, hala! ¡Hala, hala! ¡Hala, hala, hala! ¡Por aquí, por aquí, Víctor! Vale ¡Salta! ¡No! ¡Salta, Rius! ¡Hola! ¡Está aquí, Francis! Espérame, espérame, Víctor Que te ayudo Con los caballeros Ah, mira, Francis No, si no necesito ayuda Si este es buena gente A ver, devuelto No, tú digas Bueno, da igual Es un hombre de pocas palabras Me piro ¡Hala! ¡Hoy! ¡Oh, Dios! ¡Loco, mejor! ¡Ve! O sea, déjame ir a mí primero Porque eres malísimo ¡Ve, tú primero! ¡Ve! ¡Oh, que suena que es! ¡Es el rey! ¡Es el rey! ¡Es el rey, no! ¡Te lo dije! ¡Sí! Sube de espalador El chiquitito Lo aprendí en... Lo aprendí en la escuela de náutica ¡Vale! ¡Siéntate! ¡Siéntate! ¡Vamos, Loki! ¡Me siento! Y si no me siento ¿Qué pasa, eh? ¿Qué pasa? ¡Porque soy el rey de este barco! ¡Va! ¡Va, Víctor! ¿Ves? Te dije que había que ir con el pequeñito Vale, Víctor Creo que es mejor el chiquitito ¿Vale? Sí, sí Es que te lo dije Te lo dejí Ahí está No me siento, no me siento Que te vas a morir No me siento Soy mamardo, mira Soy el mástil El mástil Me siento, me siento Me siento, me siento ¡Sí, sí, sí! ¡Te he visto! ¡Yo te he visto! ¡No puedo atar! ¡Pues el pequeñito! ¡Pero cómo hay que bajar! ¡He llegado! ¡Ah, que tú has llegado! ¡Claro! Si te quedas sentado, llegas, tonto ¡Yo no he llegado! ¡Hurri! ¡Hay un ascensor! Venga, vámonos ¡No le hagas ni caso! Vale, buena, buena, buena ¡Ascensor, ascensor, ascensor! ¡Súbete! ¡Ascensor! ¡Y me tiro! ¡Adiós! Ahora sí que estamos escapando Pero veis cómo es para arriba ¡Ay! Bueno, puede ser No sé, tío Yo nunca he escapado Te lo dije Nunca he escapado un castillo Siempre de la cárcel ¡Es verdad! Es la primera vez que nos encierran En un castillo medieval En la cárcel al día hay encontros Y eso, pero aquí, ¿qué va a haber? Es para escapar Esto no va a dar buena vida Tío, pero Tío, pero Tío, pero No pisas lo del suelo No pisas lo del suelo No pisas lo del suelo Nunca lo pisaré No lo pisas ¡Avanza! ¡Avanza! ¡Me da muy mala espina esta calavera! ¡No pisas los suelos! ¡No pisas los suelos! ¡Pero dímelo antes! ¡Maldicantea! ¡Pero si me lo has dicho ya cuándo había entrado! ¡No pisas los suelos! Son como una placa de presión del maíz Son como una placa de presión Uy, ¿y cómo pasó esto? Así ¡No! Mira, ¿sabes qué? Que prefiero quedarme encerrado aquí para siempre No, venga, vamos, va Venga, vamos, vamos, Víctor, vamos ¡Vamos, loco! ¡Esqueleto! ¡Cuidado, cuidado, 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 loco! ¡Esqueleto! Vale, vale, vale Buenísima, buenísima, Rius ¡Salta! ¡Ostras, hombre, esqueleto! Me encanta cuando nos aplasta a todos ¡Vamos! ¡Eres buenísimo! ¡Eres buenísimo! ¡Eres mejor! ¡Eres mejor! ¡Vámonos! Vale, mira el pedazo de bola con pincho que hay ahí ¡No! O sea, un momento Vamos a hacerlo emocional ¡Ah! ¡Se va a pasar, tonto! Este chaval es tonto Este chaval es tonto No toques, ¿sabes? Las cuerdas Porque si las toques Vuelve, vuelve, vuelve ¡Ay, ay, ay! Vale, vale, vale Eso se puede tocar, ¿has visto? ¡Uy! ¡No! Quédate aquí, quédate aquí No pasa, no pasa, no pasa Ah, vale, vale, vale Vale, vale, vale Ok, pues venga ¡No! Y me lo ha tocado ¡No! ¡No! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa! ¡No me lo había tocado! ¡Sí pasa! ¡Sí pasa, sí! Vale, vale, vamos Vale, vamos Vale, vamos Vale, ¿estás? Vale, a los... ¡A los esqueletos! Ahí estamos, perfecto ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, Víctor! ¡Vamos! ¡Vamos, loco! ¿Qué es? ¡Escapamos! ¡Eh! ¡Son cabaños! ¡Es para escapar! ¡Es nervios! ¡Sí! ¡Por fin! ¡Vamos, Victor! ¡Adiós, chaval! Pringados del castillo Dejad los caballos aquí para nosotros